¿Sabías que Colombia es el país de las orquídeas? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Descrúbelo hoy con nosotros. El país de las orquídeas no lo vas a ver ahorita en Netflix como La Casa de Papel, en HBO como Juego de Tronos, en Amazon Prime como la serie de Avengers, o de pronto en Disney Plus como Star Wars. No, lo vas a ver por aquí, por Corporquídea. Y es que mucha gente solamente considera a Colombia desde la perspectiva comercial y lo ve como petróleo, carbón, esmeraldas, pero no, nosotros somos también riqueza verde. Y es que Colombia en cada rinconcito guarda una gran riqueza, y esto se debe al patrimonio natural que posee. No por nada somos el segundo país con mayor megabiodiversidad en este pequeño planeta Tierra, acumulando cerca de 51.330 especies diferentes, anotando que aún nos faltan muchas por descubrir. Actualmente ocupamos el primer puesto en orquídeas y aves. Segundo puesto en plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Tercer puesto en palmas y reptiles. Y cuarto puesto en mamíferos. En cuanto a números, Colombia ocupa el primer lugar en orquídeas y aves. De hecho, las aves para Colombia son 2.000 especies. Y por cuarto año consecutivo, Colombia repite el primer puesto en el Global Beer Day. Pero ¿sabe cuántas son las orquídeas? Las orquídeas son 4.500 especies. Es decir, la diversidad de orquídeas duplica la diversidad de las aves. Y un dato mucho más curioso, para todos los que nos gusta la orquideología, y es que escasamente nosotros llegamos a comprender el 60% de la diversidad de orquídeas que hay en este país. Lo más seguro es que tenemos aproximadamente 8.000 especies. O sea, todavía desconocemos más de lo que conocemos en orquídeas para Colombia. En Colombia se registran 22.000 especies de plantas, de las cuales 4.500 son orquídeas, siendo esto el 20% de la diversidad de plantas del país. En términos más sencillos, ¿qué quiere decir esto? Que de cada 10 especies de plantas, 2 son orquídeas. Y es que las orquídeas son tan importantes que los colombianos tradicionalmente hemos adoptado la Catleyatriane como símbolo patrio. Además, porque en sus variedades podemos vislumbrar el tricolor colombiano. Así como el 20 de julio y el 7 de agosto, en estas fechas patrias sacamos y exponemos la bandera con mucho orgullo, también deberíamos sacar y exponer una orquídea. Porque no solamente es la flor nacional, sino también es el símbolo de la diversidad de este país. Ahora, para comprender qué es un símbolo patrio, un símbolo de la diversidad, pusimos unos ejemplos hipotéticos. Si las plantas tuvieran que ir al colegio, su escudo sería una orquídea. Inclusive, si se hiciera la selección vegetal de fútbol. Digamos, James Rodríguez sería una Catleyatriana. Falcao sería una Miltoniótcis. David Ospina, un ontoglossum. Y Cuadrado, un superjugador, sería un oncidio. ¿Cuál es nuestra identidad? Como colombianos, tenemos que empezar a pensarnos en verde, a valorar nuestro patrimonio natural. Y sí, así como Luisito come hormigas culonas, tenemos que empezar a incentivar el cultivo y el consumo de la vainilla colombiana. Y daremos un motivo a Alan para que recomiende y visite nuestro país, Colombia, el país de las orquídeas. Desde Corporquídea, entendemos que Colombia tiene un 40% de especies endémicas, es decir, únicas e irrepetibles de este país. Por eso, Colombia es magia salvaje. Comparte este video y etiquétanos con el numeral Somos Colombia, Somos Orquídeas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!